¿Qué decisión ya tomó usted? Pues todavía estoy esperando que se piden las invitaciones a todos los países de América para que en efecto sea una cumbre de las Américas. Ayer dijeron que Venezuela no estaría invitado ni tampoco Nicaragua. Vamos a esperar que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión. No se trata de confrontarnos. El presidente Biden es una gente respetuosa. Siempre me habla de respeto a la soberanía, siempre piensa en que debemos de mantener una relación en pie de igualdad y estamos en espera de que se lleve a la práctica el principio de que los países somos libres, somos independientes y somos soberanos y que no se puede excluir a nadie. Vamos a esperar a ver qué resuelven. De todas maneras, México va a participar. Nada más que si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir. Como están las cosas, no asistiría con estas declaraciones públicas que no invitarían a Nicaragua ni tampoco a Venezuela. Yo lo que estoy planteando es que se invite a todos los países y que ya cada país en ejercicio de sus derechos decida. Ya algunos están planteando que no van a ir, pero que sean esos países, que se haga la invitación a todos. No, este, excluir.